Fanático de Boca Juniors, vamos por más novedades de Boca, pero antes no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte las novedades de Boca Juniors. ¿Quién es Aaron Anselmino, el juvenil al que Almirón recurrió en la práctica de Boca? Debido a las numerosas bajas en el equipo, el entrenador de Boca decidió recurrir a un juvenil para el partido contra Lanús. Por un lado, en Boca reina la alegría después de haber logrado el tan esperado pase a los octavos de final de la Copa Libertadores de América, que es su principal objetivo. Sin embargo, por otro lado, hay varias preocupaciones. El equipo dirigido por Jorge Almirón está teniendo una temporada irregular en la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, y la lista de jugadores lesionados sigue creciendo, lo cual incomoda al cuerpo técnico. De hecho, contra Colo Colo, Luca Langouni, Miguel Merentiel, Luis Advíncula y Frank Fabra sufrieron diversas lesiones. Esto generó preocupación de cara al partido del próximo sábado contra Lanús. En consecuencia, este jueves, durante el entrenamiento del equipo de Boca, Almirón recurrió a Aaron Anselmino, un joven jugador que, debido a la cantidad de ausencias, podría ser tenido en cuenta para el partido contra Lanús, correspondiente a la vigésima fecha del torneo local. Pero, ¿quién es Anselmino? Se trata de un defensor central de la categoría 2005 que llegó a Boca a los 12 años desde la Pampa. Tiene una altura de 1,86. Tiene una altura de la categoría 2005 que, por lo tanto, 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 la categoría 2006 que, por lo tanto, la categoría 2005 que, por lo tanto, la categoría 2005 que,